Hola amigos, ¿cómo están? El dominio y el control de ciertos territorios, ya sea por el potencial económico de sus recursos naturales, su ubicación estratégica o por su herencia histórica y cultural, han sido objeto de grandes conflictos en el pasado. Los ejemplos abundan en la historia y algunos de ellos siguen estando presentes incluso en nuestros días. Las disputas territoriales son una realidad para muchos países. Esta pequeña isla fluvial de apenas 2.5 kilómetros cuadrados, ubicada en el río Mamoré, una afluente del río Amazonas, es conocida como la isla Suárez en Bolivia y como Guajara Mirín para los residentes del municipio brasileño que lleva el mismo nombre. Esta isla es uno de los territorios que existen en América Latina que por diferentes motivos, como el desacuerdo en la interpretación de tratados, que datan incluso de más de un siglo, están siendo reclamados o disputados por más de un país. En ocasiones, estas divergencias fronterizas involucran importantes porciones de terreno, con miles de kilómetros cuadrados, fortaleciendo el interés de las partes y dificultando la consecución de un acuerdo. En este video, quiero hablarte de 6 de las principales disputas territoriales que existen en América Latina. Sin más que agregar, comencemos. Guayana Esequiba, Venezuela-Guyana. Guayana Esequiba, también conocida como el Esequibo, es un territorio fronterizo entre Venezuela y Guyana que lleva en disputa de manera oficial desde 1841. El territorio en disputa abarca un total de 159.000 kilómetros cuadrados, rico en recursos naturales y forestales y constituye dos tercios del territorio guyanés. Se trata de una disputa que cuenta con múltiples episodios que se intentó resolver en un tribunal en París en 1899 y que desde que se firmó el Acuerdo de Ginebra entre Venezuela y Reino Unido en 1966, ha mantenido un status quo. Venezuela y Guyana nunca han logrado ponerse de acuerdo sobre el trazado de la frontera que los separa y la región del Esequibo figura frecuentemente en los mapas venezolanos con un rayado denominado Zona en Reclamación. Archipiélago San Andrés, Colombia y Nicaragua. Colombia y Nicaragua mantienen una disputa sobre el archipiélago caribeño de San Andrés y Providencia, que no ha podido ser resuelta con dos fallos de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. En una sentencia de 2007, el tribunal determinó que de conformidad con un tratado suscrito en 1928, las tres principales islas le pertenecían a Colombia, pero no estableció la soberanía de otros cinco islotes deshabitados ni la frontera marítima entre ambos países. En un segundo fallo del año 2012, la Corte reafirmó la propiedad colombiana de los islotes, a la vez que se trazó una frontera que reconoce como nicaragüenses al menos 75.000 kilómetros cuadrados de mar que los colombianos siempre consideraron suyos, aproximadamente un 43% del territorio marítimo en el Caribe. El presidente Juan Manuel Santos, en alocución nacional el 19 de noviembre del año 2012, rechazó el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Según el gobierno colombiano, el Tribunal Internacional cometió serias equivocaciones al trazar la línea de delimitación, además de indicar que según la constitución de ese país, sus límites territoriales solo pueden ser modificados mediante tratados. Golfo de Venezuela, La Guajira, Colombia-Venezuela. Venezuela y Colombia mantienen un diferendo por la delimitación marítima en las aguas del Golfo de Venezuela en el área de La Guajira. En los años 70 y 80 hubo muchos roces diplomáticos entre ambos países y en 1987, incluso estuvo a punto de desatarse un conflicto armado, tras el ingreso de la corbeta colombiana Caldas en las aguas en disputa. Ambos países movilizaron tropas y Venezuela amenazó con hundir la embarcación, pero el gobierno colombiano ordenó el retiro de esta después de que interviniera la Organización de los Estados Americanos, OEA. Salida al mar, Bolivia-Chile. Bolivia ha mantenido su reclamo a tener acceso al Océano Pacífico desde que perdió la salida al mar en una guerra con Chile en 1879. El conflicto dio pie a numerosas querellas entre ambos países hasta llegar incluso al rompimiento de relaciones diplomáticas hace más de tres décadas. En septiembre del año 2015, la Corte Internacional de Justicia se declaró competente para dirimir la demanda. Tres años más tarde, en octubre de 2018, la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda, determinó que el gobierno de Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia que este país tenga una salida soberana al mar. A la salida de la Corte Internacional de Justicia, el presidente boliviano en ese entonces, Evo Morales, declaró que Bolivia nunca iba a renunciar a salir a su enclaustramiento y va a continuar su empeño para conseguir de nuevo una salida soberana al Océano Pacífico. Islas Malvinas o Farclang, Argentina y Reino Unido. Argentina reclama las Islas Malvinas en posesión del Reino Unido y cuya soberanía fue causa de un enfrentamiento armado entre ambos países en 1982. En 1994, Argentina incluyó su reclamo en la Constitución Nacional, en la cual se establece la intención de lograr la soberanía por vía pacífica y de acuerdo a leyes internacionales. Mientras tanto, Reino Unido negoció para que las islas pasaran a ser territorio asociado de la Unión Europea, según el Tratado de Lisboa, suscrito en 2009. Aunque se restablecieron vínculos diplomáticos en 1992, la disputa entre ambos países recrudeció en el año 2010, cuando Gran Bretaña autorizó la exploración petrolera en la zona. Desde entonces, Argentina ha acusado a Reino Unido de querer militarizar e introducir armamento nuclear en el Atlántico Sur. En junio del año 2021, el Comité Especial de Descolonización de la ONU abordó la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas en una sesión que culminó una vez más con la exhortación a los gobiernos de Argentina y Reino Unido a reanudar el diálogo a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica a la controversia. Belice, Guatemala. Desde el año 1859, Guatemala reclama como propia una extensión de 12.700 kilómetros cuadrados dentro del territorio del actual Belice, un área que representa casi la mitad del territorio de ese país. La zona fue cedida en usufructo por la corona española a Reino Unido en 1763 para permitir a los ingleses la explotación de maderas y otros productos. El litigio inició tras la independencia guatemalteca de 1821, dado que los colonos ingleses extendieron su presencia en áreas no reconocidas por el tratado original. Belice, parte del Imperio Británico, obtuvo su independencia en 1981. El gobierno guatemalteco avaló la libre determinación del pueblo beliceño, pero sin reconocer las fronteras que el país había establecido en su nueva constitución. Cuando estos conflictos y diferendos no pueden ser resueltos entre los gobiernos, generalmente son llevados en última instancia al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, el órgano principal de justicia de las Naciones Unidas, para que se determine allí la resolución pacífica y definitiva al conflicto. Si te ha parecido interesante este video, te invito a que lo apoyes con un like y considera suscribirte a este canal para que puedas disfrutar de otros videos similares. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Mi nombre es Juan y por el momento solamente me queda decirles, hasta una próxima ocasión.